Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 139 Señor, Tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar. También allá, tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces, que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí. Más para ti, ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, abordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días. Todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. Promenorizarlos son más que las arenas. Nunca terminaré de estar contigo. Ojalá, oh Dios, matarás al malvado y se alejaran de mí los sanguinarios. Arman maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus declaraciones. Señor, no debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan. Con un odio perfecto yo los odio y para mí también son enemigos. Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en este día me acerco hasta Ti con un corazón alegre que desborda de devoción para darte gracias por Tu amor y por Tu inmensa bondad. Bendito Señor, gracias por el maravilloso regalo del don de la vida, por permitirme despertar rodeado de personas que amo. gracias por el don de la salud, por el techo que nos cobija y el pan de alimento que Tú siempre llevas a nuestra mesa. Gracias, amado Señor, por todos los momentos buenos y también, Señor, te doy gracias por los momentos no tan buenos. Gracias por los errores que he cometido, pero que me han permitido a aprender y ser mejor. Gracias por todas las cosas buenas que tengo hoy y también por todo lo bueno que está por venir. Pero por sobre todas las cosas, te doy gracias porque Tú siempre estás a mi lado, colmándome de amor y felicidad. Grandes y maravillosas son Tus obras y gracias a Ti y gracias a Ti soy una persona plena con dicha e ilusión. Amado Señor, a Ti te encomiendo esta nueva jornada y junto a ella a cada uno de mis hijos. Todo cuanto ellos realicen, Señor, sea bendecido por Ti. Bendito Rey, en Ti están mis esperanzas y mis grandes anhelos. Te suplico que protejas la vida de mis hijos, la vida de toda mi familia y que sea Tu luz la que ilumine nuestro día y guíe nuestros pasos por el camino verdadero. Por favor, danos fe, sabiduría y valor para poder comprender y superar todos los retos que se presenten. Te pido también por aquellos que sufren tristeza o enfermedad, por los desprotegidos y por los necesitados. Amado Señor, por favor, derrama Tus bendiciones sobre el mundo y permite que en la tierra reine todo lo bueno. Amado Padre Celestial, en este día dejo en Tus manos todas mis actividades, mis anhelos y mis afanes y desde ahora declaro con fe que este será un día de dicha y bendición, pues Tu Señor estás conmigo y dice Tu palabra que donde Tú estás nunca faltará nada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!